y se puede meter como también puede meter conmigo también a mi sombra vaya me dijo el día la que la menú chiclín o como fue del chicle que dicen que había ya tenemos listo todo vaya entonces paterna al parecer al parecer hay muchas cosas muchas cosas recogiendo los trates que han dejado todos sucios y miramos y me voy a encontrar con una sopa que es esta maría santísimas y solas como no estuviste vaya entonces pues sí la verdad que fallaste porque una sopa de red tampoco es como que la gran cosa y la nadie le dijo que ya la vez dos veces van a él y es que está en otro mundo con su la pañil ya no hay ando mal del dolor de cabeza que ando de gente chambrosa si estuviera en lo inútil ahorita ya te hubiéramos puesto cero de escuadre y hay pastillas taile no van agarrar y tomar ya te va a tocar la tuya después que haya hervidos se pone el hueso se deja hervir el hueso con lo que está ahí dice que le echaste como cinco limones y eso como porque o que hasta ahorita voy cayendo y a dónde ha visto bosque al red le echas limón y no es la misma carne y no es la misma carne de repapá si le echas limón para quitarle el chiquillo entonces a la carne tiene que echarle le mata el limón muy fuerte y prácticamente le quita el sabor pienso yo pues porque al final creo que algo así que pasó a la sopa de re lo que se le saca la espumita negra que suelta el hueso de lo de adentro eso es lo que se le saca porque así le siente muy fuerte va pero es que esta dicha de paso mi sombra vaya este ajá entonces procedimiento la verdad que con los limones también íbamos a hablar de los pelados ajá eso de que hiciste de ahí están las notas papá esa forma de pelar un whisky porque en todas las recetas que vi todavía está pedido y le pregunté y todas las recetas ninguna los pelados no que sólo así lo echaban con cámaras esto como se mira esto como se mira de chamo nada esto no es entre pelado este chamo nada ajá pero ya hay un whisky que está la cáscara dura y dice que no se pela en una sopa el whisky de que así se echa de como dice pey escucha lo que dice pey si el whisky está tiernito la cáscara está tiernita y se deshace previamente pero hay unos whisky lote así maduros ya que son verdes 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 hasta espinas tiene que por cierto el médico le dicen chayote por si preguntan que es whisky les chayote dicen que la vitamina viene en la cáscara yo le doy como dos recetas y si no lo pelan que pues ya no y yo dije lo bateo así todo con cámaras pero depende como estaba el whisky pero para mí ya estaba para mí estaba demasiado sazón en el whisky ya esto esto no se podía dejar con cáscara esto ya está demasiado sazón para cuando uno la marca siempre queda queda esto y si no voy ayudando el estado solo porque a tu amigo va no es que le va a descuadrar sombra negra seguramente te estoy defendiendo y dije que no es el amigo negra negra este Halloween te vas a disfrazar de mi sombra como en la película del allá pasó si ahora no, ahora pues si ahora vaya con vos vaya dijo de sombra y dice vaya a tener que ir vos como ves si la sombra la sombra negra venon a ver donde ibas a meterte vos vaya entonces definitivamente en el procedimiento y sabes que otra cosa fallaste el corte de las cosas porque como vas a creer que como vas a creer vos que esta gran zanahoria con este grosor lo va a ser representable en una en una sopa lo podías hacer en cuadros medianos o lo podías hacer en rodajas pero quizás la mitad de lo que tenés acá lo otro los pedazos de repollo si es que un repollo como que lo cortaste en cuatro pero es que yo vi también eso que entre más lo echaba así es que no estamos hablando no nos estamos hablando de eso pero los cortes era muy grande la pelota o sea tal vez hubiera sido una sopona grande un gran perolol pero cuando nosotros llegamos a ver y vimos los pedazos de repollo con la proporción que estaba haciendo de sopa no se mira bien entonces ahí es donde vos tendrías que ver esto es mirar gran pelota de repollo y lo demás no se alcanza a ver porque tiene el gran despegoste entonces a eso me refiero yo de que esto esto no está bien y ahí creo que estaba uno de los pedazos más pequeños agarraste ajá esto creo que agarraste uno de los más pequeños o ya se alcanzó a desprender pero y no sé pero es que quería ver un malo repollo vaya lo que dice la norma tiene razón vaya los cortes malo la pelada mala el lo de la zanahoria mala el repollo malo bueno le echaste de jotes no sé pero esto se siente no sé si porque está está caliente pero le siente con un poco tuido tuido muy como así a un lado pero bien cuando llegamos nosotros vos lo que hiciste fue echar todas las verduras todo todo al mismo tiempo y las verduras dependiendo la yuca y esto lo he hecho el último porque es lo más blandito que está la yuca lo más blandito la yuca y bien para vos que es más blandito la yuca o la zanahoria la zanahoria la zanahoria va eh entonces pero si como dicen acá lo echaste todo de un solo porque no cuando nosotros llegamos creo que echaste el gran guacolón y lo echaste todo al mismo tiempo creo que ya había echado una cosita por ahí pero iban cosas de que hay unas que son blandas y otras que llevan este durita y voy a echar que todo ajá lo otro es que no supiste calcular bien el fuego con el agua al principio que llegamos que no tenía sabor de nada tenía demasiada agua pero seguiste cocinando 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 hasta que el agua se llegó un momento con la verdura se te redujo a nada y te quedó seca fue cuando la ismares fue a destapar y vos te echaste el rollo porque si la ismares quizás no hubiera ido a destapar a vos se te hubiera acabado el agua por completo hasta aquí se siente la sopa de pata vaya entonces la regaste también con eso que quizás te faltó bajarle un poco la llama para que no consumiera mucho para que no hirviera mucho fuego y al final pues las verduras no se terminaron de cocinar de cocer porque el agua no fue suficiente y eso lo pudimos ver en la yuca la yuca esta yuca está reseca está disecada está está como que es un bagazo porque porque no se cocinó esto estoy aquí es que no está cocida a eso me refiero yo como me tienen como así ya o sea tiene el tiempo de cocido pero no tenía agua para cocerse entonces como que se haya cocido en lo seco entonces no pues no tiene ni sabor a yuca la verdad y es como cuando coce una pasta y la pasta no le das el tiempo suficiente la pasta por dentro te queda así dura por dentro y en las orillas te queda blandita entonces lo que pasó con la yuca no no tiene no se coció como tenía que ser con el agua indicada entonces esto está reseco por dentro vaya y pues eso es la que se llevaba pedacito así de yuca y le digo yo ya este bagazo que es yuca me dijo de la sopa de de paterna la yuca paterna jajajaja jajajaja estaba rica jajajaja definitivamente no ahora entiendo la chicle vete porque te dejo jajajaja y la redescilla de vestimenta a que la redescilla de vestimenta a para no que no caer parte del aseo tiene que ponerle aquí también en la barba except que no se acabe de la marca de mascarilla y eso es buena y el caba me está haciendo burla jajajaja 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 el caba el caba el caba por lo que le estoy diciendo mire o sea que mire se lo va a descuadrear descuadre vaya entonces este paterna en procedimiento la verdad que tuviste demasiados errores papá demasiados errores así que pues en procedimiento te vamos a poner 4 5 4 3 procedimientos esto esta duro ey no la carne quedo blanda no se pero no pero es que tendria que estar mas blandita y hablaron de los moñones pues si dice que para que porque el vio que para quitarle el chuquillo dice hasta vinagre de leche dice y le digo yo que la carne cuando viste que la carne tiene el chuquillo es como que la lave carne ajajaja como que la lave la de cerdo esta seca esta seca esta igual esta como entre bagazo y dura poco hubo yo creo que el limon te la hizo la textura que tiene la carne el limon la reseco por dentro le quito el sabor si vaya entonces definitivamente paterna aunque quisiera darte mas no puedo porque porque la regaste si pues si entonces 4 en procedimiento 4 procedimiento luego en descuadre pues en descuadre creo que solo ahorita que te la pusiste a la brinco a la mía y ya no lo agarramos tampoco ajajajaja no no pues mucho no pero pero sólo se quedaba callada mejor medio se sonreía se ponía nervioso y mejor se quedaba ahi lejito pero en realidad no no tuviste alguien que dijo esta es mi víctima y la voy a empezar a molestar hubiera estado la chicle si la chicle tiene varios si tiene varios es que como ay que de pareja pues si es que es de pareja vaya Te acabaran o vos acabaras Me acabas Vaya entonces Paterna